Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Noelia Vendaños, soy profesora de canto y fundadora de Canta Lírico. Muy bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar de las voces infantiles y la muda vocal. Voces infantiles o voces blancas. Los niños antes de llegar a la pubertad tienen una laringe más pequeña y corta que la de un adulto, por lo que las voces blancas son muy agudas. Se les duele decir voces blancas porque aún no tienen color y vibrato como la de un adulto. Y eventualmente, con el crecimiento y la maduración, la famosa muda vocal se irán definiendo mejor. Si bien algunos niños pueden desarrollar un uso extraordinario de su voz, así todos siguen siendo voces blancas. Muda vocal. En la pubertad, a partir de los 10-12 años en niñas y entre los 13 y 15 en niños, se produce una mutación vocal brusca e importante con la que desaparece la voz infantil. Acompañando a la madura sexual, la laringe crece bruscamente hasta su tamaño adulto y los repliegues vocales crecen unos milímetros en las niñas y hasta un centímetro en los niños, formando la protuberancia externa en niños que se denomina nuez de Adán o manzanita. Esos cambios físicos determinan que la voz hablada descienda en media de tres a cuatro tonos en niñas y hasta una octava completa en los niños. Además, se produce un periodo de inestabilidad vocal que acompaña el cambio brusco y que se manifiesta con frecuentes fallos y emisiones de notas agudas con quiebre, es muy conocido como los famosos gallos. ¿Se puede cantar en la muda vocal? Sí, siempre y cuando haya una buena guía vocal y siempre y cuando se respeten los tiempos de maduración de la voz. Hay que estar preparado para educar una voz infantil. Hay varias tablas muy interesantes para entender la evolución tanto de la voz masculina como femenina en la muda vocal, basada en la teoría de Cooksey que habla de seis estadios del cambio de la voz masculina y la teoría de Gackle que usó fases también para la muda vocal femenina. Vamos a ver cada uno de ellos. Teoría de Cooksey. Para Cooksey el cambio de voz es un proceso predecible y secuencial, aunque a veces errático, que generalmente tiene un periodo de dos años aproximadamente, que puede ir entre los 12 a 15. Lo divide en seis estadios del cambio para la voz masculina. La primera es la premuda o voz infantil, luego la media voz, luego vendrá la media voz 2, luego la media voz 2A, luego será un nuevo barítono y finalmente un barítono joven. En cada compás que estamos viendo en esta imagen, las blancas indican el ámbito vocal, digamos el rango de notas con el que se movería cada pase o estadio vocal. Las negras entre corchetes marcarían la tesitura cantábiles y dentro de todo ese rango la tesitura sería la zona de confort donde debería cantar esa voz. La nota entre paréntesis indica el SFF. Esto significa la frecuencia básica de la voz hablada. Es un parámetro que mide la afinación habitual de una voz hablada. Cuando ya pasan las distintas estadías y llegan al barítono joven, no necesariamente significa que esta voz masculina va a ser definitivamente un barítono, sino simplemente es una etapa más de su desarrollo y eventualmente puede derivar a un tenor o a un bajo. Eventualmente se irá viendo a medida que madure su voz. Ahora veamos la teoría de Gackle. En las voces femeninas también hay un cambio de voz. Las cuerdas vocales crecen, como dijimos antes, entre 3 a 4 milímetros de longitud. Y aquí Laine Gackle fue la primera investigadora de la voz femenina y su teoría se implementó en 1991. Decía que la voz femenina adolescente no es ni soprano ni contralto, sino que parte del registro medio de una mezzo o de una soprano 2. Definió cuatro fases para el desarrollo de la voz femenina. La fase 1 que va entre los 8 a 9 años, la preadolescencia. La fase 2A que va entre los 12 a 12 años, adolescencia o premenarquía. Fase 2B de los 13 a los 14 años, la adolescencia postmenarquía. Y la fase 3 entre 14 y 15 años, en donde ya tendríamos una voz juvenil femenina. Como indicamos antes, las blancas van a indicar el rango vocal dentro de las que se movería cada fase. Y las negras, la tesitura. Características de la muda vocal. En voces femeninas es normal que haya un exceso de aire, especialmente cuando van a la voz de cabeza. Escuchar una voz aireada es totalmente normal. Quiebres de un registro grave a un agudo, gallos, especialmente en las voces masculinas más que en las femeninas. Pero esto es normal. Falta de potencia, tensión en las notas agudas o la voz inestable. El registro acortado quizás hace un tiempo podía abordar ciertas notas y ahora no. A veces ronquera, incomodidad al cantar. Todos estos síntomas dentro de la muda vocal pueden ser normales. Por lo tanto, es muy importante poder acompañar a estas voces jóvenes en esa transición y respetar sus posibilidades en ese momento vocal, haciéndoles saber que es una etapa transitoria. O sea que no va a quedar la voz para siempre así y hay que ir respetándola. Una vez se completa la muda, el sonido se vuelve estable, potente, brillante, se amplía el registro, deja de haber escape de aire. Por eso debemos poner mucho énfasis en el buen uso de la voz y en la conciencia de usar el aire a nuestro favor. Recomendaciones. Si persisten los síntomas después de la muda vocal o son muy pronunciados, no dudes en consultar con un profesional. Hay que trabajar mucho en fortalecer el apoyo de aire, lograr sonidos limpios, bien emitidos, con una laringe relajada, libre. Esto es fundamental que lo empiecen a entender desde pequeñitos. Es importante que ese niño o que esa niña sepa no hacer fuerza con su garganta y entienda que es desde el aire. Así que como repetí antes, mucha ejercitación y trabajo corporal para tomar conciencia de cómo respiro, cómo me paro, mi postura, cómo articulo. Elegir un repertorio que no vaya por encima de sus posibilidades vocales para no exigirlos y generarles una frustración innecesaria. Si te resulta útil el contenido de mi canal y querés más, dale un me gusta, por favor suscríbete al canal y hacele clic a la campanita para no perderte los próximos vídeos. Gracias a tu ayuda puedo crear cada vez más y mejor contenido.